A partir de este momento, esta emisora pasa a integrar la cadena de la Buena Onda. Jorge Bonica presenta Buenos Días, Buena Onda, un programa interactivo, diferente, con noticias distintas, exclusivas y de actualidad. Buenos Días, Buena Onda. A partir de este instante, Jorge Bonica le brinda el programa de las mañanas. Spreading the news. I'm leaving today. I want to be part of it. New York, New York, these vagabonds. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Buena onda para todos. Un gusto. Un verdadero placer encontrarme con ustedes. Gracias, Ramoncito Pintos en los controles técnicos. Que nos pone esta música. Fran Sinatra, el rey, nada más ni nada menos, ¿no? New York, New York. Qué divina canción. Muchas gracias, Ramón, por empezar así el programa. Bien arriba, bien lindo, bien lindo. Hoy nos vamos a ocupar en La Verdad de la Milanesa. Mi nombre es Jorge Bonica, para los que no me conocen. Soy el director del Semanario El Bocón y con ganas, con entusiasmo, con pasión. Pero especialmente, con muchísimo coraje, todos los días hacemos esta audición que se llama La Verdad de la Milanesa. Hoy vamos a hablar de la salud. Y ustedes van a participar. Ya hemos enviado algunos mensajes para que ustedes puedan participar contando qué es lo que piensan de la salud en el Uruguay. Y la verdad, un gran tema, un tema horrible porque está muy asociado a la muerte, a la enfermedad, a la muerte, a la pésima tensión, a la mala praxis, a los medicamentos, a la mafia de los laboratorios. Tantas cosas que hemos denunciado en el Semanario El Bocón y tantas cosas que no se pueden lograr o revertir. Lo que pasa, la gente del interior. Lo que ocurre con los monopolios de FEMI. Lo que ocurre es que hay un director de un hospital del interior que es además socio de la cooperativa de FEMI de la mutualista privada. Fíjense lo que es, ¿no? Y van y contratan el CTI, contratan... Cualquier cosa pasa. Cualquier cosa. Lo que en síntesis es que la salud se ha transformado en un gran negocio desde hace muchísimo tiempo. Un gran negocio de gente que se enriquece gracias a las enfermedades. Y lo hemos hablado muchas veces y tenemos un presidente de la República que está involucrado en toda esta temática. Un presidente de la República que ha accedido a los laboratorios. Lo ha hecho invariablemente de esa manera. Ha inclusive anulado multas que han tenido los laboratorios por una competencia desleal. Acá en el Uruguay hubo una empresa, yo ya lo he contado, lo he escrito en el Semanario, lo hemos denunciado. Una empresa que se llamó Cyberpharma, que logró bajar el 50% los medicamentos, el precio de los medicamentos en la farmacia. Llegar a la farmacia con un 50%. Imaginen usted, estimado amigo o amiga, que no se escuche de cualquier punto del país o del exterior, lo que sería que hoy se dé el anuncio que en la farmacia los medicamentos cuestan un 50% menos de lo que están contando en este momento. Imaginen ustedes lo que sería, qué pasaría. Sería increíble. Bueno, es así. El doctor Tabaré Vázquez a esa empresa ayudó a hacer la pelota. Nunca le interesó realmente ayudar a esa empresa, sino que ayudó a los grandes laboratorios. Que todos sabemos cuáles son, los nombres, los grandes laboratorios que son socios de Tabaré Vázquez. Y que no han hecho otra cosa que una competencia desleal con Cyberpharma, extorsionando a las farmacias, diciéndoles que si compran esos medicamentos baratos, ellos no le van a vender más los medicamentos. Y como son 3.000 y pico de medicamentos y Cyberpharma podía llevar unos 400 inicialmente para después seguir agregando, las farmacias no tuvieron más remedio que decirle a Cyberpharma no le compramos más. Bueno, un juicio largo, tedioso, de muchos años, que Cyberpharma siguió y ganó. Y ganó. Y además Tabaré Vázquez, 15 días antes de dejar su presidencia en la República, su primer periodo presidencial, decretó la anulación de la multa, porque lo habían multado en casi un millón de dólares a los laboratorios, por esa barbaridad que le hizo a Cyberpharma. Sin embargo, la propia justicia falló a favor de Cyberpharma, en contra de los laboratorios y en contra de lo que había decretado por encima de la ley, la constitución y la propia justicia, el presidente Vázquez, porque no tuvo el menor escrúpulo en abusar de su poder presidencial para decretar la anulación de una multa que estaba decretada y firmada por Danilo Astori como ministro de Economía, en el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Ustedes se dan cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? Y lo decimos, no lo dice nadie. No lo van a leer en El País, ni en El Observadón, ni lo van a escuchar en Radio Carve, ni en Radio Monte Carlo, ni lo van a ver en Monte Carlo Televisión, ni en Canal 12, ni en Canal 10. Ninguno. Nadie lo puede decir. Nadie se tira, entre comillas, contra el doctor Tabaré Vázquez. Para mí, uno de los grandes jefes de lo que hemos denominado muchísimas veces la mafia blanca en nuestro país, y es nuestro presidente de la República. Ramoncito, si usted tiene mensajes allí de nuestros queridos oyentes, participantes del Vasallá, con mucho gusto, las vamos poniendo. Bueno, ¿qué me dice? Que los tiene, pero no los pudo escuchar, porque llegaron cientos. Bueno, póngala igual, yo confío en la gente. Es decir, que lo vamos a escuchar por primera vez. Dele, dele, póngalo, a ver si los tiene, póngalo, dele. Dele, póngale una más. Ahora sí. Buen día, Bonica. No sé si llego dentro de los 15 minutos, pero en Uruguay, sí, se mueren personas por mala atención, se mueren personas esperando ver a un especialista que les diga qué es lo que tienen, se mueren personas por mala praxis, las cuales nunca obtienen, o casi nunca obtienen justicia, porque hay un blindaje médico alrededor de los médicos, que cometen errores, porque son humanos, y han cometido errores que no solamente han dejado personas muertas, sino que han dejado personas lisiadas para toda la vida. Y hay un blindaje del cual nunca se hacen cargo, ¿no? Hay un seguro, hay un estudio de abogados muy fuerte por detrás del sindicato médico. Entonces, cualquier hijo de vecino que se quiera poner en contra de eso, lo único que va a hacer es gastar plata y gastar la salud, la poca que le quede después de pasar por las manos de un mal médico, para tratar de defenderse de una mala praxis, o de un familiar muerto por mala praxis, o de una discapacidad generada por mala praxis, o por omisiones de asistencia. Nos morimos esperando medicamentos caros que no llegan, porque el Estado no los cubre, hay que pedir vía judicial que el Estado cubra lo que es derecho humano de la persona a recibir, nos morimos esperando especialistas, pasamos meses para ver un oculista, un cardiólogo, lo que sea, en salud pública, en las privadas pasa más o menos lo mismo, la espera no será de seis meses, pero será de cuatro. Y es un disparate. Y el sistema está totalmente deprimido. Resulta raro, si una persona lo ve de afuera, que un país gobernado por un médico, tenga un sistema de salud agarrado con alambre, destruyéndose cada día, como es el uruguayo. Pero son esas incongruencias, una más de las incongruencias que tiene la gente que está gobernando el Uruguay en este momento, que como te digo una cosa, te digo la otra. Bien, gracias, Mónica de Maldonado. Ahora podemos decir hasta el nombre. ¿Por qué no lo hace siempre así, Ramosito? Está buenísimo, siempre así. Genial, me encanta. Vamos a ver si tiene más... A ver, vamos a ver. Póngalo nomás, póngalo. Póngalo. Algo clarísimo, Jorge. En... Por ejemplo... En... Ay, ¿dónde es? Ahora se me fue. Déjame pensar dónde era, pero es un lugar donde no hay CTI. Y... Se tuvo que trasladar a un amigo a... A Minas. Porque no había CTI. Déjame pensar dónde es la ciudad que ahora no me puedo acordar. ¿Está? Si me acuerdo, te lo paso. ¿Vale? Se me fue. Se le fue. Está como yo. Mirta dice que estoy acá. Muchas veces. ¿Será verdad? Vamos a ver. ¿Tienes más mensajes, Ramoncito? Póngalo. Javier González. Javier, desde Perú. Vi tu comentario. Yo, en una oportunidad, hace algún tiempo atrás, te comenté en referencia a la mafia de Uruguay. Investigó un poquito quién tiene el monopolio de los medicamentos que entran a Uruguay desde la Argentina. Ese es el punto uno. Y el punto dos, te quiero que investigues también cuánto le sale a los uruguayos de las Naciones Unidas, o sea, los cascos azules que van en misiones de paz, las vacunas. Donde internacionalmente sale un dólar, en Uruguay sale 10 dólares. O sea, hay 9 dólares, un mil por ciento de ganancia que alguien se lleva por la importación de esos medicamentos. Y bueno, vos sabés bien que la mafia está con alrededores de la gente del... Bien. Ah, tiene una segunda parte, Javier. Póngala, póngala. Que está todo en el entorno del presidente de la República, Tabaré Vázquez. Esa es la realidad. Todos lucran con la salud en Uruguay. Por un lado, dicen que no se puede fumar y que no se puede hacer esto o aquello. Y por otro lado, lucran con la salud uruguaya. Esa es la verdad. Bien. Muchas gracias, Javier. Está en Perú. Buen amigo. Un saludo grande para él. Muchas gracias. Desde Perú nos vamos a dónde? A Santiago de Chile. Néstor Cano está por allá. A ver. Bueno, para el programa Buen Día, Buena Onda. Para el programa Nuevo Movimiento va a estar allá. Para toda esa gente integrante y no integrante de Lubocón que por intermedio en Semana y Jorge Bónica se enteran. Bueno, la respuesta es la siguiente. Para mí la salud pública es pésima en Uruguay, pésima con signos de interrogación hasta el extremo que ha llamado gente desde Uruguay a pedirme si tengo algún contrato en algún centro asistencial o dentro del ministerio para conseguir hora o para su hijo, su mamá, su nieto, los participantes de la familia. Y yo me siento totalmente fuera de lugar al tener que yo desde acá de Chile conseguir ahora muchas gracias a la persona que colabora conmigo. La mantengo en silencio porque si no es capaz que la echan o le cuesta el trabajo porque quería ayudarme y quería ayudar a un uruguayo. Y me siento con unas ganas tremendas de poder ayudar a toda esa gente que necesita. De repente no consigo ahora en un centro asistencial de salud pública y yo con mis contatos de por medio acá siempre alguna horita le consigo para que vean que no estoy olvidado de las cosas que pasan y la salud privada cuánto tienes cuánto vales qué querés que te diga. Muy amable y muchas gracias un abrazo para todos los uruguayos. Gracias a Néstor Cano por su opinión se dan cuenta le piden a Cano en Chile que hable con alguien en el hospital o en el sanatorio de Minas para conseguir que lo vea un médico. Esto quiere decir que el Uruguay también es el país de los amiguismos el que no tiene padrino muere infiel o se muere directamente lo que tiene que ver con la salud es una vergüenza también tener que esperar tres, cuatro meses para ver un especialista un oculista estamos todos locos y nadie se da cuenta pregunto yo nadie se da cuenta dónde están las autoridades de nuestro país dónde está el gobierno central dónde están los intendentes dónde están los ediles los concejales los alcaldes dónde están por qué no hacen un paro por qué no decimos vamos a hacer un paro por esto que es un desastre absoluto vamos con más dele dele póngalo hola Jorge qué tal no es para que lo pases esto yo soy Luis este si no para que lo pases no me lo mandes Luis porque estamos pasando directamente al aire vamos con otro vamos con otro tiene más Ramoncito qué me hace uff uff me hace dele buen día Jorge buen día Ramón y al resto de los batallá este sí yo pienso que sí que existe una mafia y la salud me parece un desastre tanto privada como pública cuando empezó esto del Fonasa le dan un montón de guita a las mutualistas privadas pero no recién ahora en algunos lugares están agrandando las instalaciones pero vas a pedir hora para un especialista y y tenés horas para seis meses yo para para ver un especialista tuve sin exagerar siete meses esperando y bueno y así está todo y la gente muere en los hospitales este casos de de mala praxis ha habido un montón y de falta de atención también hace poco una niña no sé si hace poco hace unos meses una niña le mandaron la mandaron con perifarra a la casa y falleció a los pocos días que salió en las noticias y eso después queda en la nada porque no te enteras qué pasó con el médico qué pasó con con el centro de salud ni nada con un abrazo Jorge bueno muchísimas gracias Emilio por tu mensaje muy amable y lo comparto tenemos también para el día de hoy un testimonio de una señora de 80 años lo van a escuchar a ver más mensajes buen día buenica qué tema sí obviamente la mafia a gran escala el propio médico que uno tiene de cabecera le está diciendo de que hay arreglos y hay medicamentos que uno necesita y realmente no puede acceder porque no están dentro del bademecum pero no están dentro del bademecum no porque sean malos medicamentos simplemente que no no han hecho un negociado con el gobierno la mafia blanca es asquerosa la salud es uno de los grandes temas que tiene en deuda el país y que hay gente que se está muriendo digo eso salta a la vista eso salta a la vista con solo mirar que existe un consultorio que está haciendo digamos juicios contra el Estado porque no se puede acceder a cierto tipo de medicamentos entonces es simple no fuimos al carajo al reverendo carajo mientras se están robando todo nos están recortando la salud recortando la calidad de vida de miles y miles de compatriotas la mafia blanca es una de las peores que hoy existe porque está jugando con lo más sagrado que puede tener la salud un abrazo gracias Susi muy amable muchas gracias ponga más Ramos salud pública y la salud privada en el Uruguay es un desastre existe la mafia blanca la de los laboratorios liderada por el presidente Vázquez también existe bueno muchas gracias durísima la gente ¿no? y tomando conciencia aparentemente que esto se trata de un negocio ¿eh? hola buen día la vida es una tómbola ¿no? y si caes enfermo bueno es porque ligaste muy mal pero hay veces que vos vas al hacerte atender y por ahí ligas bien y te solucionan el problema digamos solucionan el problema en un sentido medio rústico ¿no? pero hay otros pacientes que van y no tienen esa suerte y se complica todo y nada digo yo que el tema de la salud es complicado y también arreglar eso va a salir un chocle yo me acuerdo de que antes cuando cuando era más gurí había doctores señores doctores que se preocupaban muchísimo por la vida del paciente pero ahora yo voy al sanatorio por ejemplo de acá y no no es así no se ve no se nota que vos tengas una contención porque si vas estás enfermo algo te pasa ¿no? y no se ve así no hay humanidad tampoco en la parte del doctorado y eso se transmite al demás personal de los centros asistenciales ¿no? se me pasó el minuto pero hasta luego hasta luego Charlie muchas gracias ¿qué les parece si nos vamos rápidamente al sur de la Florida allí está Washington un uruguayo que hace más de 30 años que se fue a vivir a Estados Unidos a ver qué opina desde allá vamos a ver buen día Jorge sobre la medicina ¿qué te quiero qué te puedo decir las piedras Grammy a mi vieja le dieron de alta en invierno a las 10 de la noche con 95 años la vieja porque necesitaban camas había 3 grados de temperatura afuera le hicieron firmar un papel a mi vieja de que mi papá se había negado a un estudio y le rompieron la glotis en una dos copias que le iban a hacer y una serie de análisis y bueno no se pudo hacer nada el viejo falleció la vieja tenía o sea emergencia médica paga y llamabas a Crami por ejemplo y los tipos no venían directamente tenías que llamar a la USM que venía rapidísimo ahí no es propaganda pero es la realidad de las cosas ¿no? en Crami si no conoces a alguien va frito por ejemplo mucho mate arriba de los escritorios los directores otros directores puestos a dedo amigas puestos a dedos y un cartel que rezaba arriba atención personalizada atención personalizada las pelotas porque yo estando en Crami vi viejitos ciegos vi viejitos que venían del interior o sea que venían de San Jacinto de San Antonio y estaban ahí en pleno invierno lloviendo y con frío y allá como a las 3 horas de los viejitos estar esperando salía una enfermera y diciendo ah mire el médico no va a venir hoy canceló la visita médica porque se le rompió el auto bien gracias Washington se fue medio largo así damos oportunidades a todos eso que contó Washington en Crami prácticamente es el testimonio que tenemos de esta señora de 80 años que habló con nosotros acá tenemos más testimonios vamos bueno con respecto a la participación en la verdadera milanesa lo que sí le digo es que existe una mafia blanca porque por ejemplo vamos a suponer en la salud privada en la salud privada que uno paga mensualmente la cuota y los tiques para ver un especialista tiene que esperar de 3 a 4 o 5 meses y lo paga y lo paga por ejemplo un hostalmólogo es tremendo y en la en la salud pública es un desastre porque uno va al hospital y ve a la gente que pobre gente que le toca ir al hospital que ni sábanas tienen ni medicamentos para los medicamentos tienen que andar este pidiendo por favor y este y bueno y la atención es mala para mí la atención en el hospital es mala porque dejan a la gente horas y horas a horas en las salas de espera bueno un abrazo grande y vamos arriba con el movimiento hasta allá gracias Hugo muy amable como siempre saludos a tu señora y mandale un aprecio sincero nuestro que la queremos conocer y vamos arriba que no hay que entregarse no hay que entregarse vamos el último Ramoncito por favor que quiere que haga Ramoncito no tengo más tiempo no ponga esa cara buenos días Jorge no lo que es insólito es que salgan mi tío a salud pública a decir que si tenés cosas leves enfermedades leves no vayas a emergencia parece que somos todos médicos ahora porque yo puedo determinar lo que tengo es leve entonces por eso no voy a la emergencia es una cara rota son estos locos como puede el paciente determinar que es una enfermedad leve lo que tiene o puede ser una complicación una gripe complicadísima que por la edad le puede acarrear cualquier otro tipo de enfermedad es absurdo es absurdo que salga un representante del ministerio de salud pública hablar de que no vayan a las emergencias con problemas leves la verdad la verdad me deja atónito y sorprendido cada vez que sale a hablar un profesional de la salud no sé para qué lo precisamos a ellos entonces porque si nosotros podemos determinar que tenemos una enfermedad leve me voy a la farmacia y me trato con me automedico es toda una cosa para adelante y para atrás te piden que no te automediques y después te dicen que no vayas a la emergencia por una lesión leve yo no soy médico no sé si lo mío es leve o riesgo es una cosa estos viejos ya están acá tienen que dejar paso a gente joven y que hagan las cosas que tienen que hacer invertir lo dinero que tienen que invertir bueno está que vas a hacer te hablo cada paso carrasco soy Rodolfo estamos a las orden muchas gracias Rodolfo muy amable bueno tenemos poco tiempo no va a dar el tiempo para todo el testimonio pero quizás quiere pasar un pedacito dele Ramoncito pase pase un pedacito a ver ahora ahora vamos bueno un gusto Blanca Castro es su nombre ¿no? bueno un gusto conocerla cuénteme sé que ha pasado cosas muy feas cuénteme un poco la historia cómo empieza cómo empezó su caída yo había salido a hacer un mandado y cuando venía me caí frente acá a mi casa fui no sé cómo fue que yo creo que no no levanté bien el pie y tropecé contra el cordón ajá ahí ¿qué edad tiene usted Blanca si se puede saber? 80 años ¿cuánto perdón? 80 años 80 años bien se cayó en la calle vive en Montevideo sí, sí me caí para la calle acá frente a la puerta de mi casa y ese es Montevideo ¿no? sí señor sí bien y cuénteme qué pasó ahí bueno mire usted sabe que me atacó un dolor horrible pero yo pensé que era el golpe nada más y bueno entré pero después ya en el día fue de mañana que yo me caí pero ya de tarde ¿se pudo levantar sola? sí pero una vecina y un señor que venía de la panadería me ayudaron a levantar porque no me podía levantar pero yo pensé que era por el golpe que no me podía levantar claro claro pero cuando yo entré acá a mi casa después ya en el día después de noche era horrible entonces yo llamé a una señora mía una muchacha es una señora joven y ella vino y yo digo mira voy a llamar al CEM digo porque soy que no puedo más usted era socia del CEM sí señor soy socia del CEM bueno y entonces él llamó y se llamó al CEM y vino el médico que vino con el enfermero como vienen ellos entonces me examinó pero no no me tocaba así a la cadera porque lo que yo le decía que me dolía y él me decía me dijo que era del mismo golpe pero que me iba a dar un injetable para que pudiera dormir tranquila claro para calmar el dolor por lo menos ahora el dolor no lo tenía usted lo visualizaba en un lugar solo o era todo el cuerpo no 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 era todo el cuerpo era todo en la parte en la parte derecha vio de la cadera le vamos a sintetizar porque no tenemos más tiempo Blanca llamó tres veces al CEM tres veces vinieron tres médicos distintos los médicos le dijeron lo mismo cada uno de ellos no querían llevarla inclusive una de las de las doctoras que vino la última ella ella apuró para que la lleven quería que la lleven al hospital policial donde ella pertenecía su asistencia y la doctora le dijo le tenemos que cobrar el traslado o sea le buscaban cualquier excusa para que ella diga bueno me quedo un poco más le ponían un calmante y se iban y se iban así hizo el CEM tres veces seguidas hasta que exigió que la lleven a ver si Romancito si tiene ahí la parte que ya llega al hospital policial por favor me lleva el tiempo correcto me lleva el tiempo pero que voy a que voy a caminar normal perfecto perfecto y ahora cuénteme entonces un poco que hizo con el CEM después que salió y está saliendo de esta situación ¿saben la cosa? que yo con el CEM en la que habló fue mi hermana que ella pobreza se dijustó tanto y habló y hizo la denuncia una denuncia pero pero la querían compensar con seis días gratis de sucio o sea que aceptaban el error esto ocurrió así para que la entienda después que la llevaron al hospital policial la blanca le encontraron que estaba quebrada tenía quebrada la cadera y lo tuvieron que operar de urgencia le dijeron que si se ponía la bolsa caliente que le había mandado la doctora iba a ser mucho peor porque le podía ocasionar un coágulo es decir que hicieron mala praxis le dijeron mal no la querían llevar la querían cobrar la gente del CEM la gente del CEM y esta señora lo denunció en salud pública y presentaron una carta mentirosa por supuesto diciendo que todo eso era mentira y que ellos habían actuado muy bien que no había síntomas de estar fracturado etcétera etcétera pero casi a la pobre mujer de 80 años le hacen perder el resto de su vida la operaron pero bien se está recuperando se está recuperando porque la operaron finalmente en el hospital policial la llevaron al banco de prótesis donde le hicieron la cirugía y se está recuperando muy bien recurrió al Bocón a ver si nos dice por qué ahí se lo tiene rojo no pusieron lo que usted me contó la realidad de que usted me narró no lo pusieron y cómo justifican no haberla llevado a sacarse una placa porque ellos justifican que como que era un dolor no sé yo no sé ellos son ellos son adivinos pero ellos como que no no aceptaban que ellos tuvieran una una fractura claro decían que no veían síntomas de una fractura ellos dicen que no veían evidencia de fractura claro claro no sé la verdad no sé yo eso no lo entiendo claro pero ¿le ofrecieron alguna algún beneficio como usted me dijo? sí esos seis meses le iré ah seis meses seis meses seis meses gratis sí ¿y eso se lo ofrecieron por escrito o en forma verbal a su hermana? no lo que se le dijeron así en verbal a mi hermana no le dijeron no le dijeron no le dijeron no le dijeron escritos claro porque es una forma de aceptar que cometieron una irregularidad lógico al ofrecerle los seis meses gratis yo y yo yo y yo en ese momento fueron muy este muy vivos ¿no? claro y hablar así malamente está bien porque yo póngale que si eso hubiera dado por escrito eso entonces el paciente tenía razón claro claro sin duda seguro y blanca ahora para ir finalizando un poco ¿por qué usted recurre al bocón? bueno mire señor bonita yo le voy a decir la verdad yo a usted le tengo mucha confianza mucha 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 confianza y si para muchos esto lo va a poner de alerta por esta sociedad del zen porque yo no quiero que otras personas pasen los mismos momentos fríos y malos que yo y pasado claro entonces que linda que linda blanca ¿no? que viejita divina la verdad a mí me emociona un poco que la gente tenga tanta confianza en nosotros en el bocón en tantos años pensar que hay tanta gente que nos hace tanto daño que nos discrimina tanto ¿no? pero bueno bueno mala suerte mala suerte se lo pierden ellos se lo pierden mala suerte bueno este gracias a todos gracias Ramoncito por haber estado con nosotros creo que dejamos una una radiografía muy real de lo que es la salud en el Uruguay no estamos bien no nos sentimos protegidos ni en la en la salud privada ni en la pública eh violan totalmente los derechos humanos que puede tener una persona de exigir una asistencia médica rápida inmediata efectiva y que uno pueda ver a los especialistas rápidamente en 48 horas como debería ser acá se hizo todo un negocio FONASA es un negocio FONASA llenó repletó a las mutualistas privadas de gente reciben una montaña de millones de dólares cada uno de ellos que la pagamos todos nosotros porque no la crea que la pagan los reyes magos la pagamos todos nosotros con nuestra recaudación y ellos no tienen el personal técnico necesario como para atender la cantidad de socios que ahora tiene cada mutualista entonces ha perdido efectividad la salud pública la salud privada en cuanto hay mucha gente que se pasó al FONASA que ahora es socio de las mutualistas más importantes y que no tiene para pagar las órdenes no tiene para pagar las órdenes hay gente que no puede pagar órdenes y además a veces son órdenes carísimas carísimas que sale mucho dinero entonces la gente quiere volver al hospital al hospital del pueblo donde tenía la tarjeta de pobre donde no pagaba absolutamente nada por más que digan no yo estoy en tal o cual mutualista ahora no puedo ni pagar las órdenes que tengo que pagar para ver al médico para sacar un medicamento entonces es terrible lo que está pasando y todo esto tiene una sola persona que la podemos visualizar y que ustedes han nombrado tantas veces y fuera de la política no tiene nada que ver con la política que es el doctor Tabaré Vázquez Rosas ese es la persona que uno visualiza desde hace muchísimos años con este manejo mafioso que ha tenido la salud humana de todos los uruguayos amigos nos estamos despidiendo nos reencontraremos si Dios quiere mañana con una nueva edición de la verdad de la milanesa gracias a todos los que han participado y como siempre mil disculpas a aquellos que han quedado fuera de la convocatoria de hoy pero muchas gracias hasta mañana gracias a todos